Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. No la soportan. Conductores de Venga la Alegría querrían fuera a Laura G. De acuerdo al canal de YouTube HR Notas, los compañeros de Laura G estarían armando un complot para sacarla de Venga la Alegría. Tras mantenerte en aislamiento por una exposición al COVID-19, la conductora Laura G volvió a Venga la Alegría, aunque su regreso no fue el que la Regio Montana hubiera esperado. De acuerdo al canal de YouTube HR Notas, la presentadora ya no sería querido por sus compañeros en el matrimonio de TV Azteca. Sin embargo, su influencia sería más grande que esta situación. A pesar de los disgustos y ataques por parte de los televidentes, el puesto de Laura G en la empresa estaría seguro, gracias al apoyo de un grupo de altos mandos de la televisora de la Justo. Durante la emisión del martes 31 de marzo, Laura G recibió múltiples críticas por romper en llanto tras un enlace telefónico con Fernando del Solar. ¿Cómo ves? ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. Si quieres estar al tanto, no olvides suscribirte a este, tu canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video